Muy buenos días a todos, mi nombre es Gina Piocuda, yo soy la directora de servicios y productividad de Navisaf. Hoy les damos una calurosa bienvenida a nuestra 17ª sesión de webinars patrocinados por la revista Carga Pesada, Fede Transcarga y Navisaf, el cual también podrán encontrar en formato podcast en nuestras redes sociales. Hoy tenemos con nosotros de invitada a la doctora Silvia Molana, quien hace parte de nuestro equipo de psicología Navisaf y hoy nos hablará del confinamiento versus el trabajo en campo, negociación y resolución de conflictos. Tendremos la oportunidad de escucharla en esta interesante charla durante los próximos 45 minutos y al finalizar tendremos 15 minutos para responder sus preguntas. Estas preguntas podrán ser escritas en la opción disponible que ya tienen en este momento en su interfaz, ya sea móvil o web. Recuerden que en este momento en el chat también les aparece un link que les permitirá interactuar con unas actividades que la doctora va a realizar durante la jornada. Por favor ingresen y lo tienen abierto. Doctora Silvia, muy buenos días. Gracias. Doctora Gina, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Como la doctora Gina les mencionó, hablaremos hoy del tema de confinamiento versus trabajo en el campo, negociación y resolución de conflictos. Para empezar, le pido el favor a mi compañero que nos ponga este video para hacer una pequeña reflexión. Marge, ¿cómo yo no le hablo a Lisa? ¿Quieres decirle que me pase la miel? Pásale la miel a tu papá, Lisa. Bart, dile a mi papá que solo paso la miel si no se usa en algún producto de carne. ¿Le vas a echar a tu salchicha, somero? Marge, dile a Bart que solo quiero un buen trago de miel como todas las mañanas. Dile tú, estás ignorando a Lisa, no a Bart. Bart, dile a tu madre que muchas gracias. Oh, pero no me estás ignorando a mí. Y ya, te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Ah, es a Lisa la que ignoras, papá. ¡Bart, ataljoba! Muchas gracias. ¿Cuántas veces nos ha pasado en este confinamiento que hemos peleado hasta por la más mínima situación? Creo que muchos de nosotros podemos verlos reflejados en este video de reflexión. Bueno, ahora les voy a mencionar la agenda del día. En este momento estamos en la primera parte que es la presentación. Luego veremos las definiciones. Luego miraremos conflictos, qué causas, etapas y tipos hay. Resolución de conflictos que son negociación y inmediación. Les daré unos consejos de convivencia en confinamiento. Y en toda la actividad realizaremos actividades interactivas. Mi nombre es Silvia, soy psicóloga de Navisab. Tengo experiencia de 8 años en modificación de hábitos y todas las labores de gestión y recursos humanos. Por ahora les pido el favor a todos de que den clic en el link del chat o en su navegador. Pueden ingresar al link que les aparece en pantalla. Colocan su nombre y le dan clic en continuar. Para esto vamos a dar un pequeño tiempo para que todos puedan hacerlo. Bueno, espero que todos hayan logrado ingresar. Ahora en la aplicación les pido el favor de que respondan a la siguiente reflexión. Esta frase dice, la historia personal condiciona nuestro modo de generar y resolver situaciones conflictivas. Si están de acuerdo o de desacuerdo, seleccionan la opción por favor. Vamos a dar tiempo de que todos respondan. Bueno, en su mayoría están de acuerdo con por ahora en un 83%. Están en lo correcto, nuestra historia personal, nuestra relación con los padres, nuestra formación, nuestra crianza y lo que aprendemos en la escuela y en nuestra vida. Es lo que va a definir cómo reaccionamos frente a las situaciones conflictivas en toda nuestra vida. Muchas gracias por participar. Conflicto. ¿Qué es? Es una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y afectos entre individuos y grupos que definen sus metas como mutuamente incompatibles. El conflicto siempre va a estar definido por un antagonismo, pero debemos aprender a vivir con él ya que hace parte de la naturaleza humana. O sea, siempre en la vida se van a presentar y hay que aprender es a manejarnos. ¿Qué es resolución? Corresponde a la acción o proceso de resolver un problema que tiene como fin una meta llamada solución. Es decir, todas las acciones que realicemos en pro de solucionar el conflicto. Ahora les pido el favor de que vuelvan a la aplicación de encuesta para que respondan cuáles creen ustedes que son las causas de los conflictos que se presentan en casa durante el aislamiento. Una sola palabra, por favor. La soledad, que en ocasiones nos puede volver más sensibles. La convivencia, estar todo el tiempo con las personas puede ser estresante. El estrés, en altos niveles de estrés pueden ser los propensos. La intolerancia, la falta de proactividad, la falta de actividad física, la intolerancia, las deudas, algo muy importante. La comunicación, los problemas de comunicación pueden afectar. La interacción, los niños y tener responsabilidad de estar con los niños y responder con el trabajo y la casa puede ser algo muy estresante. Mucha televisión. Podemos hacer diferentes actividades. Ok, les agradezco mucho la participación. Ahora les voy a mencionar las posibles causas de los conflictos. Valores y principios distintos. ¿De qué estamos hablando acá? De la crianza, de la formación que recibimos. Cada uno puede chocar con la de los otros. Intereses opuestos. Por ejemplo, en este caso, mi interés es dar este webinar y hacerlo con tranquilidad y en silencio. Pero el interés de mi hijo es jugar sus videojuegos a todo volumen. Entonces, ahí hay un cruce de intereses y puede generar un conflicto. Ahora los de personalidad. Los de personalidad se pueden dar cuando somos agresivos. Podemos tener unos rasgos que pueden ser mucho más chocantes y explosivos. La mala comunicación. La mala comunicación. Yo siempre les he dado un consejo y es que se excepcionen de que lo que el otro entendió fue lo que usted quiso decir. Si usted se toma el esfuerzo de preguntar, hijo, tú esperas que yo haga esto, esposa, tú me estás queriendo decir esto, nos ahorraríamos muchos, muchos problemas y conflictos. Los problemas personales. Cuando alguien tiene un problema personal como una crisis, separarse de la pareja, alguna dificultad grande, esto puede hacerlo más sensible y propenso a un conflicto. El conflicto tiene unas etapas. Les voy a pedir el favor ahora de que cada uno piense el conflicto que está viviendo, en qué etapa se encuentra. El preconflicto es la parte latente donde se gesta el conflicto. O sea, ahí más o menos tenemos la conciencia de qué puede suceder. Luego en la escalada empezamos a reconocer pequeñas acciones que nos están dando la previa de qué va a suceder. Esta confrontación, que es cuando hay acciones, verbalizaciones o comportamientos en los que se expresa el conflicto. Donde empezamos a discutir qué puede llegar al momento de crisis, que es donde perdemos el control, hablamos agresivamente, decimos cosas que luego nos arrepentimos. Y en este momento, de ninguna manera podemos intervenir. No es recomendable porque es el momento más álgido del conflicto. Luego pasa la resolución, donde se detiene o se disminuye la acción conflictiva. Y luego el posconflicto, que si se solucionó bien, pues se termina el conflicto, pero si no, volvemos a iniciar al preconflicto. Entonces cada uno analiza en qué parte se encuentra y de acuerdo a eso, reice si interviene o si no interviene. Les voy a mencionar entonces los conflictos del área familiar y personal. Estos están divididos en dos clases. La primera según el tipo de relación de pareja se pueden dar por los reclamos, malas palabras, por querer cambiar a la otra persona, que haga lo que yo quiero, porque haya una pérdida de autonomía, porque haya problemas de comunicación o no tengamos habilidades para resolver conflictos. Cuando se dan entre padres e hijos, eso se puede dividir entre ciclos. En la infancia, que los niños no tienen autonomía, entonces por la responsabilidad de quien los cuida. También en esa infancia está la crianza, que empezamos por conflictos de cómo lo queremos criar. Yo quiero que sea más permisiva, yo quiero que sea más exigente, entonces esto puede generar choques. Luego viene la etapa de la adolescencia, donde por los altibajos emocionales son mucho más sensibles a estar metidos en problemas o generar problemas. Y luego la etapa de la adultez, donde ya los hijos tienen una concepción propia de cómo debe ser la vida, de cómo se debe vivir, cómo se deben hacer las cosas. Entonces empezamos, ah, por eso es que mi papá porque es tan terco, es que es tan chapado la antigua, es que vea cómo es posible que él no reaccione, que sea tan terco, tan problemático. Ya venimos con los de la tercera edad. Cuando una persona entra a la tercera edad, empieza con muchos deterioros, pérdida de capacidades biológicas, físicas, psicológicas, pérdida de seres amados. Y eso puede ser tomado muy dramáticamente por ellos, entonces genera problemas. Ahora les mencionaré los de relaciones y responsabilidades. Entonces ahí viene quién va a trapear, quién va a barrer, quién hace el desayuno, quién hace el almuerzo. Pero si los dos trabajamos online en este momento por el confinamiento, entonces quién va a hacer las tareas con el niño, ocho horas con la profesora. Entonces tenemos que empezar a hacer rutinas y establecer procesos que permitan que todos cumplan con la responsabilidad. Otra forma de clasificaciones, según el foco. Entonces cuando hay un cambio en un ciclo vital, es decir, por ejemplo, que nos casamos. Entonces ya no vivimos con la mamá que nos hacía todo, que nos dejó cocinar, ya tenemos una responsabilidad, así que eso puede generar problemas. Cuando pasamos de la universidad al trabajo, cuando pasamos del colegio a la universidad. Todas estas nuevas exigencias nos ven muy sensibles en ocasiones. Cuando el foco es externo, o sea, cuando hay un accidente, una muerte repentina, no la esperamos, entonces puede generar situaciones. Cuando el problema es estructural, o sea, ya hace parte de la familia y se repite en el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo tuve un problema con mi mamá y siempre me he llevado mal con ella. Pelé con ella hoy por algo muy simple, porque hice un reguero, ensucié algo. Ella me va a sacar los problemas del pasado, porque eso nunca se solucionó como se debía solucionar. Y cuando el foco es por la atención, es cuando en las familias hay personas discapacitadas o dependientes que requieren atención y cuidado. Entonces, las demás empezamos a perder libertad, a perder nuestro tiempo y a estar mucho más limitados, lo que nos puede afectar. También tenemos conflictos en el ámbito laboral. Los tipos generales son los siguientes. Entre jefes de área. Generalmente, los jefes de área manejan y trabajan orientados a una misma visión, lo que hace que se puedan meter o afectar el área del otro, lo que puede generar problemas. Cuando se presentan entre jefes y subordinados, estos pueden ser por responsabilidades, por remuneración, por trato o porque el subordinado no se siente incluido o tenido en cuenta por su jefe. Cuando se dan entre personas de un mismo departamento, ahí empezamos con conflictos, porque yo soy el mejor, porque yo lo hago mejor, porque yo sé hacerlo, porque yo siempre sé, está por sobresalir. Cuando se presentan entre el individuo y su trabajo. En la vida, siempre hemos tenido la presión de tener un trabajo, un trabajo bueno, estable, bien remunerado, que sea en una buena compañía. Pero además de esto, se presentan dos situaciones. La primera es que la persona tenga habilidades o capacidades un poco bajas y las exigencias del trabajo sean muy altas, lo que hace que haya mucha presión y mucho estrés. O la contraria es que la persona tenga muy buenas habilidades y capacidades, pero el trabajo sea muy básico y por eso se desmotiva o se aburre y también puede conllevar a esta situación. Cuando hay problemas de revisión de desempeño de trabajo, a muy pocas personas les gusta que le digan que está trabajando en su trabajo mal hecho. Entonces, esto se debe hacer con mucha cautela, con mucha asertividad y se recomienda que el jefe, además de recomendarle lo que debe mejorar, lo acompañe en un proceso con un seguimiento y unas actividades para que no sea una crítica, sino un acompañamiento hacia la mejora. Cuando se presentan con clientes y de pronto la persona no tiene las capacidades o está autorizado, es mejor invitar a un superior que pueda proponer un descuento, algo para resarcir la situación que se presentó y no perder la relación contractual. Y de liderazgo es cuando encontramos en una compañía diferentes tipos de liderazgo. Entonces, digamos, mi liderazgo es autocrático y yo soy la que digo que se tiene que hacer, pero el liderazgo de mi compañero es participativo, entonces quiere tener a todo el mundo en cuenta. Entonces, vamos a empezar a chocar por eso. Para estos conflictos hay unos tipos de resolución, tipos de respuesta. Los estilos principales son el de competición, en el que a toda costa yo quiero ganar y tú pierdes. No, eso es lo que me importa a mí, es ganar. El segundo es evasión, donde los retiramos ambos, yo pierdo, pero tú también pierdes. El tercero es colaboración, donde todos ganamos, o sea, miramos la forma de que todos ganemos. Y acomodación, donde yo me retiro y tú ganas, la dejo a la otra persona que gana. Pero como la idea es que la solución siempre sea positiva, vamos a hablar de las técnicas de resolución más conocidas, que son negociación y mediación. La negociación es un proceso mediante el cual dos o más partes del conflicto intentan llegar a un acuerdo. Renunciando a los intereses individuales, ambas partes deben ceder en algo. ¿Qué es fundamental aquí? Que se haga con asertividad, que las personas que están involucradas estén dispuestas a modificar sus objetivos o su metodología. Y que se haga con una comunicación adecuada. Ahora les pido el favor de que vuelvan a ir a la aplicación de las encuestas para que respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué habilidades crees que pueden facilitar un proceso de negociación? Por favor, una sola palabra. La tranquilidad, sí, es muy importante. La negociación, sí. La confianza. La honestidad es sumamente importante. La certividad. Paciencia. La escucha. Muy bien. La calma. La equidad. El diálogo. La empatía es muy importante. No asumir imparcialidad. La negociación, la confianza, la cooperación. El trabajo en equipo. La paciencia. La asertividad, mire que es fundamental. Se ha repetido bastante. Ok, les agradezco a todos la participación. Ahora yo les voy a mencionar las más generales. La primera es la persuasión, que es la capacidad o poder de convencimiento para convencer al otro de lo que queremos conseguir. La asertividad, que es la forma adecuada de decir las cosas. El saber hablar y saber comunicar. El logro de acuerdos, que no solo está en la capacidad de establecer, sino también en hacer que se cumpla. La escucha activa, que es lo que les hablaba. Escuchar para entender y que el otro se dé cuenta, que entienda que está siendo escuchado. El otro lo note. La comunicación debe ser bidireccional, debe ser tranquila y adecuada. Y la solución de problemas, que para esto debemos tener la creatividad, para tener diferentes ideas que puedan permitir solucionarlos. Ahora les voy a hablar de los seis pasos de la negociación. El primero es definir el problema concreto y la diferencia que hay entre ambas partes. Luego vamos a expresar la propia opinión del problema. Vamos a preguntar a la otra persona la opinión. Luego vamos a exponer lo que se está dispuesto a conceder y a ofrecer. Escuchar lo que el otro está dispuesto a conceder y ofrecer, mirando mis limitaciones. Y finalmente llegar a un acuerdo a término medio donde todos quedemos contentos. Las recomendaciones para que haya una adecuada negociación son invitar a la otra parte involucrada. No puede ser un conocido, un amigo o algo así. Buscar el momento y lugar adecuados. No puede ser cuando fue reciente el conflicto, sino esperar que se baje la situación. Crear un ambiente positivo que facilite la negociación. A crear un ambiente de paz, de tranquilidad, que sea productivo para esto. Empezar siempre con algo positivo. Algo así como me alegra que usted esté acá con la disposición de que negociemos, de que hablemos que se puede realizar o mejorar. Ofrecer ayuda en el proceso de cambio y mostrar la disposición a la reciprocidad. Ofrecer, si lo obtenemos, un conocimiento o apoyo que pueda ayudar a la otra persona. Los acuerdos deben ser claros y específicos, que se puedan cumplir. Si nos ponemos a prometer cosas que no podemos cumplir, es simplemente aplazar el conflicto. Las emociones pueden llegar a dificultar o romper el proceso de negociación. Siempre debemos separar las emociones porque cuando estamos con un alto grado de emoción y no tenemos inteligencia emocional, no vamos a llegar a una adecuada negociación. Y la mediación consiste en la intervención de una tercera persona ajena e imparcial al conflicto, aceptada por las personas en conflicto sin poder de decisión sobre los mismos. El mediador debe facilitar que los implicados lleguen por sí mismos a un acuerdo por medio del diálogo y la negociación. Unas formas son la conciliación y el arbitraje. ¿Qué es fundamental en una mediación? Que el mediador facilite la comunicación, que el mediador guíe a las partes a conocer y identificar las causas del conflicto sin mezclar intereses ni sentimientos. Cuando hablamos de conciliación, pues se puede hacer de un modo legal o el arbitraje es cuando la persona, el mediador, no toma en cuenta a las partes sino que él decide cómo se soluciona el conflicto y las partes deben aceptar esa decisión. Las recomendaciones para una adecuada mediación son clarificar el proceso y crear un ambiente de respeto y confianza, exposición de cada parte de su visión del conflicto, identificar adecuadamente la estructura del conflicto, llegar a un posible acuerdo y hacer una evaluación de todo el proceso. Ahora los voy a invitar a que veamos este video de muchos conflictos que podemos estar viviendo en este momento. Puedo el favor a mi compañero de que lo reproduzca. Los niños siempre serán la luz que ilumina el hogar, pero con una cuarentena la cosa ya es diferente, hay que estar siempre pendiente de que no anden de su cuenta, porque con el encierro lo que no saben lo inventan, y aunque siempre aparentan que no rompen ningún plato, apenas te volteas como por arte de magia que te dije, no te montes en la mesa, sácate el cuchillo de la boca, por favor. Por si fuera poco el colegio ahora se hace en casa. Dígame, ¿cuánto suman dos más dos? Y uno consultando. Y la luz, ¿hace cuánto se inventó? Mientras vas googleando. Tienes que explicar, y consentir, y trabajar, y entretener, también lavar, desde el encierro en el hogar, Mientras los niños están poniendo prueba a tu cariño, y toda tu paciencia. Vamos recogiendo que te tienes que bañar, deja esa tableta y ya te tienes que acostar. Pero si son las seis. Cuando se duermen al fin, dan como unas ganas de llorar, de solo pensar, que ahora es que puedes descansar. Pero también, a tu pesar, mañana vuelves a empezar. Así que hay que aprovechar, y hacer tanto como sea posible, con el tiempo que te queda. Saca la botella que ahora vamos a brindar, ya busco en la tele lo que vamos a mirar. Para ninguno de nosotros ha sido fácil cambiar de trabajo en campo, que es lo que estamos hablando en este webinar, al confinamiento en casa. Porque, digamos, los niños están en el colegio, la empleada, digamos, está en la casa haciendo las labores del hogar. Ya estamos todos trabajando y respondiendo por todo. Por lo tanto, les voy a dar estos consejos para gestionar los conflictos familiares. El primer consejo es mantener la calma, porque mientras más enojados estamos, menos escuchamos. Entonces, mantener la calma es fundamental. El segundo es practicar la escucha activa. Como les mencionaba, es escuchar con atención, entender lo que el otro dice, y cerciorarme de que él sepa que lo estoy entendiendo. Entonces, preguntarle, usted me quiso decir esto, yo le entendí esto. No nos quita nada, y antes nos puede evitar muchos problemas. El tercero es vigilar la forma de hablar. Siempre hacerlo calmadamente, sin insultos, sin agresividad, y con mucha tranquilidad. El cuarto, atacar el problema y no la persona. O sea, no siempre, hijo, es que usted siempre rompe todo, daña todo, bota todo. Vamos a empezar a decir, vamos a analizar por qué se dañan las cosas, por qué se rompen las cosas, qué está pasando. El quinto es, permitir la intervención de todos los implicados. Muchas veces caemos en el error, de que por ser adultos y ser padres, tenemos la razón. Pero es fundamental, que al resolver un conflicto familiar, tengamos en cuenta, la opinión y visión de nuestros hijos. Porque el solo hecho, de tenerlos en cuenta, de ser los partícipes, aumenta su compromiso, para la solución. El sexto, que es ser creativo, va muy de la mano con el anterior, porque yo puedo tener una visión de lo que para mí puede ser mejor, pero de pronto mi esposa o mi hijo puede tener otras opciones, que yo no había analizado, y pueden facilitar la solución. La séptima es manifestar afecto, y se ha comprobado por investigaciones que manifestar afecto, baja la tensión, baja la emocionalidad, y se puede solucionar más fácil un problema. Y el octavo y último, la idea es que encontremos el lugar y momento idóneo. Como les dije ahora, en momento de crisis no se puede intervenir, hay que esperar que se bajen los humos, y hacerlo en un lugar tranquilo. Yo no me puedo sentar a dialogar sobre un conflicto, en un comedor que está lleno de platos sucios, de cuadernos, de hojas, tijeras, recortes y desorden, porque eso no va a facilitar el proceso. Debemos ordenar, preparar todo, para que haya más tranquilidad psicológica y emocional. Si posiblemente ninguno de sus consejos les sirven, los puedo invitar a que vean este siguiente video, que hay una recomendación de terapia familiar, para que mi compañero por favor me ayude reproduciendo. Gracias. 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 Doctora Silvia. Mira, muy interesante el video. La verdad que creo que voy a practicarlo en casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 La siguiente pregunta es ¿En esta cuarentena cuáles son los conflictos que se están presentando en los hogares de Colombia? Las cifras y las investigaciones que han arrojado últimamente han habido muchos conflictos entre pareja, de violencia de género. Ha aumentado mucho la violencia, de pronto por el estrés, el confinamiento y los problemas que han habido en el país. Cuando un conflicto es muy grave y se debe intervenir de forma legal, ¿qué es más recomendable, la conciliación o el arbitraje? Bueno, si definitivamente no hay forma de que se comuniquen o que estén en un mismo sitio ambas partes dando su opinión y sus propuestas, la idea sería que lo hicieran por medio de un arbitraje, que es donde la persona que media simplemente dice, determina lo que las partes deben hacer y ellos solo pueden aceptar y no pueden hacer absolutamente nada más. Tenemos otra. Dice, los padres por lo general se dan un espacio ya que individualmente o en pareja deben salir y pues tener una rutina solos. ¿Cómo hacer cuando es imposible en este confinamiento hacerlo? Yo creo que la idea sería tratar de organizarnos las rutinas. Uno siempre dice que es muy complejo y que no se puede, pero si yo me levanto, digamos, más tempranito, entonces puedo sacar esa media ahorita para mí o yo me encierro en el baño, por favor, déjame, me voy a escuchar música, me voy a bañar, también tener cabello. Por el esposo, déjame que voy a leerme este libro, por favor, no me interrumpa. Es cuestión del diálogo. Empezar a comunicar que es una necesidad que se ha visto afectada por la situación y que por medio de la negociación se deben llegar a acuerdos que permitan que se den en el hogar. De acuerdo, tenemos otra. Aquí están llegando nuevas preguntas. Dice, ¿cómo lidiar los problemas de familia y los del trabajo en el mismo espacio físico? Con mucha paciencia. Y siguiendo los consejos que les di. Hay que empezar a sentarnos como familia a negociar entre todos. Las responsabilidades que hay son estas. Los horarios que hay son estas. Lo que es inamovible es esto. Y con todo lo que queda, empezar a programar de tal hora a tal hora vamos a hacer esto, yo me encargo de esto, usted el otro, porque muchas veces cuando se deja la carga de una sola persona, eso puede generar mucho más conflictos. Aquí hay una bastante interesante y que creo que muchos la hemos vivido. Dice, ¿cómo iniciar una negociación con alguien que es terco? Bueno, simplemente hay que sentarnos con la persona con tranquilidad, con mucha paciencia, escuchar bien lo que le está pidiendo o exhibiendo o demostrando porque de pronto mal entendimos. Y el problema puede ser de parte y parte. Hay que empezar a aceptar los problemas que hay. Ya si vemos que es algo muy arraigado, muy de personalidad, se puede buscar ayuda, apoyo psicológico para que la persona pueda hacer un proyecto con su terquedad o sus creencias. La siguiente es, ¿la mediación es mejor personalmente o por videollamada, teniendo en cuenta la cuarentena? No hay ningún problema porque al fin y al cabo hay una persona que va a estar gestionando la reunión o la situación, entonces ya nos tenemos que adaptar a esta nueva vida virtual. Yo pienso que es un buen aprendizaje empezar a hacerlo y no creo que pueda tener algún problema que se haga de forma virtual. Bien. Una vez ya se intentó la negociación, la mediación y aún no se soluciona el problema, ¿qué otras estrategias se pueden implementar? Yo creo que debería revisar, digamos, con los consejos que les di de pronto qué paso no se realizó o qué faltó trabajar o qué faltó desarrollar y si vemos que ya es una situación bien delicada y queremos trabajar por ello, buscamos una ayuda profesional que nos dé la guía adecuada o que medie de la forma adecuada porque puede que el problema sea mío, del otro o de ambos. Sí, perfecto. Aquí hay una pregunta bastante interesante y dice, ¿qué tan recomendable es involucrar a un familiar en un conflicto de pareja? Me imagino yo que cuando lo preguntan tienen que ver si esta persona es el mediador. Sí, me imagino que se refiere a que es el mediador. Yo no lo veo muy recomendable porque siendo familiar puede tener más cercanía o relación con una de las partes del conflicto. Entonces puede que le meta la emoción o que no sepa gestionar bien las cosas o tomar un partido y no favorezca la mediación. Perfecto. Dice otra pregunta. Buen día. Lo recomendable sería tener un mediador neutro, sin embargo, por problemas del confinamiento, solo hay familiares que hagan ese rol. ¿Qué recomendaciones debe tener este mediador para poder ser lo más objetivo posible? Buenos días. La idea es que esta persona separe todo interés y todo sentimiento de la situación lo más que pueda para que no tome ningún partido y pueda ser objetivo cuando guíe a identificar las causas, cuando dirija en los posibles acuerdos. O sea, prácticamente trata de olvidarse quién es y ver el problema como si no hiciera parte de la familia para poder ser lo más objetivo posible. Bien. Y ya aquí para finalizar la ronda de preguntas, hay una que dice muy buena exposición. Tenemos acceso al video posteriormente. Efectivamente así es. Los videos de todos los webinars de Navisap los encuentran en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Ahorita la doctora Silvia nos va a mostrar nuevamente una pregunta frente a todo esto que hemos aprendido hoy y frente a su opinión sobre lo que hemos aprendido de ella el día de hoy. Por favor ingresen nuevamente al chat, al link que está ahí y respondan la pregunta. Gracias. 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 Bueno, para todos muchas gracias por su disposición, por su atención, por su tiempo. Les deseo una feliz tarde y espero que la información que les di les pueda ayudar a tener menos conflictos y los que lo tengan puedan gestionarlos adecuadamente. Así es, doctora Silvia, muchísimas gracias. Agradecemos enormemente la participación de todos en este webinar. Estamos muy seguros de que toda esta información que ha sido mostrada hoy va a ayudarnos a enfrentar la situación que estamos viviendo hoy con el tema de confinamiento. Todas las preguntas que no hayan sido contestadas y que se entregaron después del cierre van a llegar a la doctora Silvia y con mucho gusto se las enviamos a sus correos electrónicos. Muchas gracias. Recuerden utilizar los elementos de protección, permanecer en casa y por supuesto lavar sus manos. Gracias. 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 Gracias.